Comienza el capítulo con Yondu hablando a su madre y le dice que quiere ver a Tae Kyung para despedirse y su madre le devuelve su teléfono para que hable con este así que vemos que Yondu habla con Tae Kyung para verse y ahí van a la playa vemos que ellos se besan y quedan muy tímidos el uno con el otro Yondu le pide a Tae Kyung que si le compra algo para beber y ella queda sola en el auto para dejarle una de las cartas que escribió y vemos que luego Tae Kyung la deja en su casa le dice que al otro día la buscará y que quiere buscar un nuevo hogar para ellos y real y vemos que le dice que la ama pero Yondu no se lo dice y le dice que se lo dirá más tarde algo medio raro pero que bueno que Tae Kyung acepta y vemos que ella se baja del auto y ahí se despiden mientras Ki vemos que se reúne con Sohun y le dice que se encuentra muy mal porque su marido está con problemas económicos y está por pedir un préstamo pero que igual le va a donar el esperma ahí Sohun le dice que se quede tranquila que ella le dará dinero y vemos que Ji queda bastante feliz con esto y se va al baño ahí Sohun que sospecha algo parece llama al esposo supuestamente de Ji y vemos que la atiende por teléfono Daesan ahí vemos que cuando Ji sale del baño vemos que llega Chan Myun y luego de esto vemos que aparece Daesan y Sohun expone a Ji diciendo que los engañó a todos y que solamente buscaba dinero vemos que Ji se va rápidamente pero Daesan se queda disculpándose con Chan Myun y con Sohun que recuerdan que eso que le había dicho la Divina cuando se habían encontrado la primera vez y lo de la mala suerte que tuvieron de volverse a encontrar vemos que Ji le pide disculpas a Daesan por este tema pero él está muy enojado ya que se siente usado y vemos que se queda llorando mientras Ji parece despedirse de su hijo un tiempo ya que parece que va a escapar ya que Sohun vemos que la está amenazando por lo que le hizo y dice que no quedará todo así en vano mientras Taekun recibe el llamado de la familia de Yondu de que no volvió a su casa y esto es raro ya que él la dejó en su casa así que vemos que todos empiezan a buscarla y mueran una carta de despedida de Yondu para su familia así que Taekun y la madre de ella van a buscarla a la terminal de micros para ver si ella se está yendo lejos pero vemos que ellos llegan tarde ya que Yondu se va en el mismo micro que se va He que también justo se iba y vemos que ellas se conocen ahí ya que ellas no se habían cruzado antes y vemos que ellas se conocen ahí ya que las dos se van de viaje vemos que Taekun y la madre de Yondu vuelven a casa triste ya que no encontraron a Yondu y vemos que aparece Hun-ha para llevarle regalos y comida a Yondu pero Taekun le habla diciéndole que Yondu desapareció y vemos que ambos se echan la culpa así que vemos que Taekun se va bastante enojado y encuentra en su auto una carta de Yondu que decide leerla más tarde vemos que va a la casa de la familia de él y le avisa que Yondu desapareció desde anoche y vemos que todos quedan impactados por la noticia y más que nada la madre de él que parece como que se siente algo culpable vemos que la abuela pide hablar con su hijo a solas y le pregunta que qué harán con este tema si cree que la madre de Taekun va a aflojar con el tema de Yondu y vemos que ambos están preocupados tanto por Taekun como por Yondu mientras el señor Han recuerda que vio a la madre de Yondu y a Taekun hablando juntos y al rato viene su esposa y le cuenta el chisme de lo que pasó con Yondu y la familia de Taekun así que este se da cuenta que Oh Yondu es la mujer embarazada que él contrató para enseñarle a la abuela y que a la vez también es la persona por la que su hija fue dejada por su ex prometido y a la vez es la hija de su casera así que ahí le cierran todos los números al señor Han vemos que Oh Yondu está pensando en Yondu y llega a Sejin para hacerle burla de que esta desapareció pero ella lo sabe y vemos que Oh Yondu la culpa de ella porque se fue Yondu ya que ella amenazó con decir la verdad y toda la cosa pero vemos que Oh Yondu le dice que es la culpa de él en realidad ya que él se volvió enamorar de Yondu y arruinó todos sus planes mientras el señor Han pasa a ver a la madre de Yondu y la consuela por todo lo que pasó y luego hace su valija para mudarse y se despide de Ahsan cerrando una etapa vemos que Taekun está bebiendo pensando en Yondu y su madre va a verlo y vemos que vuelven a pelear después él va con el tío de Yondu a hacer la denuncia de la desaparición de Yondu vemos que la buscan por todos lados vemos que este alquila un lugar para vivir y prepara una habitación para real muy bonita para cuando los encuentre así que de eso vemos que hay como un salto de tiempo de 5 meses vemos que Sejin va a llevarle comida a Taekun en su nuevo hotel ya que la madre de Taekun está mandando comida casi todos los días pero Taekun le dice a Sejin que deje de hacerlo ya que se cansó de escuchar su voz por otro lado vemos a Yondu con una panza bastante grande a punto de dar a luz que vemos que llega al hospital con He y en un momento Yondu imagina ver a Taekun pero vemos que solamente fue su imaginación ya que ella quería que él sea el que tenga el bebé y que él sea el partero pero bueno, no se pudo dar mientras en Seul, Jung Ha le avisa a Sejin que volvió a Corea y que ya cerró todos sus proyectos en Estados Unidos y que se instalará allí ya que pronto nacerá real y cuando Taekun encuentre a Yondu él se acercará y reclamará al bebé ya que así él no podrá hacer nada para distanciarlo de su hijo así que vemos que Sejin se va diciéndole que cuando sepa algo le va a avisar vemos que He es avisada por el médico que el parto salió todo bien y que Yondu tuvo una nena así que vemos a Yondu feliz de recibir a su hija y vemos que la bebé salió muy sana y bonita Yondu luego vemos que se siente un poco sola ya que ve otra paciente que está con su madre, con su marido y Yondu está sola recordando a Taekun y a su madre ahí vemos que entra He y le pregunta a quién extraña más si a su madre o a Taekun y vemos que ella le dice que los extraña a ambos y vemos que se pone a llorar mientras Taekun va al restaurante de su suegra y cuando llega lo ve a Junha que fue allí antes cuando Taekun le pregunta qué hace así vemos que Junha le dice que le llevó algunos regalos a su suegra que trajo de los Estados Unidos y vemos que Taekun le pide que se vaya ahí Junha le dice que una vez que aparezca Yondu con su bebé se termina el juego ya que él es el verdadero padre vemos que la madre de Yondu se cansa de estos dos y los echa ya que le dice que ninguno es su yerno así que vemos que Junha se va pero Taekun se queda limpiando algunas mesas por más que su suegra lo quiera echar vemos que justo lo llama Daizan Yondu y le dice que no diga nada que ella lo está llamando ya le avisa que su hija nació, que nació bien que ella se encuentra bien y Daizan queda en ir a verla ya que no está muy lejos mientras la madre de Yondu le habla a Taekun muy feo diciéndole que la deje tranquila a Yondu que si lo dejó es porque no lo amaba tanto como era ella que sea realista ya que no es su bebé y no van a poder estar juntos y que se busca algo mejor ya que él es joven y puede hacerlo así que Taekun se va bastante triste y dolido con todo lo que le dijo a su suegra incluso vemos que Daizan se enoja con su hermana cuando se entera que le habló tan feo a Taekun que este no tiene la culpa y que siempre cuidó a Yondu la madre de Yondu dice que le da pena perder a alguien como a Taekun pero es la única manera de que él se vaya y avance también más tarde Daizan va a ver a Yondu y vemos que le dice que la extraño mucho ve lo hermosa que está la bebé de Yondu y le dice que Taekun la fue a ver de nuevo al restaurante pero Yondu le dice que para ella es una etapa del pasado cerrada aquí vemos que lo ve a Daizan junto a Yondu pero no sabemos si lo reconoce y se esconde por eso o solo se esconde porque lo ve de espaldas y piensa que es el padre del bebé de Yondu a la vez Taekun llega a su casa triste y entra a la habitación de Real recuerda que Yondu la última vez que se vieron tampoco le dijo que lo amaba en cambio el sí así que piensa que su suegra quizás tiene razón así que vemos que se saca el anillo de casados de eso tenemos otro salto de tiempo y podemos que pasan unos 7 meses en total ya va pasando un año y dos meses desde que Yondu y Taekun se dejaron de ver por última vez vemos que Taekun llega a su oficina y vemos que volvió a ser un hombre frío como antes vemos que recibe una llamada para ver si quiere alquilar su apartamento que no está usando y este dice que sí, que lo quiere alquilar o vender lo antes posible mientras vemos que ingresa Hyunwo a la oficina de Taekun y le dice que cuide bien de la clínica ya que este se irá por licencia por paternidad y Taekun le dice que solamente hará su trabajo y que no volverá a la casa familiar vemos que Hyunwo recibe el llamado de su esposa para decirle que cuide bien de Olive ya que pronto empezará a caminar y hay que tener muchos ojos sobre ella así que Hyunwo le dice que se quede tranquila y bromea diciendo que él es mejor en eso que ella y Hyunmyeon le avisa que quedará trabajando hasta tarde y vemos que el ex pretendiente de Hyunmyeon se despide de ella ya que renuncia para dedicarse a otra cosa y vemos que estrechan sus manos por el tiempo ha compartido y se cierra una tapa entre ellos vemos que algo parecido pasa cuando Hyunwo va a la farmacia para comprar algo para su bebé y la farmacéutica le dice que se mudará a otro barrio por el colegio de su hijo así que vemos que se despiden pues ya no se verán más seguramente en eso pasamos a ver a Hyunwo que se la ve con otro look muy distinto y está haciendo dormir a real y habla por teléfono sobre un trabajo de textos que está haciendo y dice que pronto irá a Seúl así que vemos que ella sigue trabajando vemos que Hyunwo le puso Hanul de nombre a la bebé el nombre que había elegido Taekyun y vemos que vive con Hee y que vemos que ella se irá a Seúl por negocios para poder tener trabajo y mantenerse a ella y a la bebé por otro lado vemos que Taekyun va a una comida que lo invitó a su hermano mayor pero vemos que esto era una trampa ya que llega una mujer con la que el hermano le quería hacer una cita para que olvide a Hyunwo y vemos que Taekyun se termina enterando que su madre fue quien armó esta cita así que vemos que él va a la casa de su madre y le dice que no se meta más en su vida que ya no es un niño y que él decide por su vida y se va muy enojado por toda esta situación vemos que Hyunwo mientras está con su bebé y va a tomar algo con el que era su asistente del colegio ya que vemos que con él está trabajando y este le dice que quiere que trabaje con él en un grupo de estudiantes y que quiere ir a ver algunas ubicaciones para alquilar para sus grupos de estudio así que Hyunwo acepta acompañarlo a ir a ver algunos lugares vemos que cuando Hyunwo y su amigo tienen que ir a ver un apartamento justo este se tiene que ir y le pide a Hyunwo que lo vea junto a la mujer de la inmobiliaria así que ella ve la casa y enseguida le gusta ya que le parece muy bonito como está decorado todo ahí Hyunwo entra a un cuarto que le llama la atención porque está decorado como para un bebé encuentra algunos objetos que le resultan bastante familiares y peor es su sorpresa cuando encuentra las pulseritas de ella con Taekyun y el bebé que habían mandado a hacer ahí justo aparece Taekyun que le grita que qué está haciendo tocando sus cosas y los dos se sorprenden al verse de nuevo ya que se ven de nuevo por primera vez después de más de un año y vemos que aparte Taekyun ve a la bebé y se queda sorprendido y ahí termina el capítulo número 34 de The Royale Haskell y ahí termina el capítulo número 34 de The Royale Haskell y ahí termina el capítulo número 38 de The Royale Haskell